Bienvenidos un día más a mi canal continuamos donde se habíamos quedado y nos falta simplemente un desafío y este que le acabo de terminar. Aquí hay un montón de espacio para el servidor de Sable. Espero que a Hammerhead no le haya dado aún por eso. ¿Por qué empiezo el gameplay aquí? Así, de esta manera creo que es menos aburrido ya que si tengo que hacer todas las oleadas a lo mejor pueden ser un poquito aburridas. Entonces creo que es una buena idea. Así que vamos a ver qué es lo que ocurre después de terminar todas las tapaderas. Vamos a probar a ver si nos dice algo distinto o no sé. He acabado. Te envío el último archivo encriptado y... No hace falta. Ya sé lo que va a poner. ¿En serio? Hammerhead no es el único que puede echarle mano a un archivo que no debería. Yuri se ha aplicado últimamente. Mucho. Se ha centrado por completo en detener a Hammerhead y a la magia. Ya no sigue el protocolo. Las cosas no le van bien. Por suerte tiene gente que le ayuda. Sí. Oye, Peter. Esto es mucho mejor que lo de las tapaderas de Hammerhead. Debo publicarlo. Ya lo sé. Lo sé. Vale. Te debo una por los archivos. Y espero que las cosas mejoren para tu amiga. Gracias MJ. Yo también. Ahora entiendo por qué en el anterior gameplay Yuri estaba como estaba. Ahora lo entiendo. Y resulta que su padre también fue policía pero tenía tratos con la magia. ¿No? Se llamaba así. No sé si estaba bien pronunciado. Vale. Pero eso. Entonces su padre aceptaba sobornos. Y parece ser que Yuri lo que quiere es enmendar los errores de su padre. Oye, así son las cosas con J. Jonah Jameson. La magia ha convertido las calles de Manhattan en una zona de guerra. ¿Y por qué? Se preguntarán. Pues porque nadie me hace ni puñetero caso. Si hubiésemos limpiado la sala, recuperado el sentido común y echado a Spiderman de una vez. Y no necesariamente en ese orden. Ahora no tendríamos a un jefe criminal psicópata destrozando a Nueva York y que intenta hacer lo mismo pero por las malas. Escuchen. El impulso de Hammerhead de llevarnos a una época en la que nadie había oído hablar de lanzatelarañas no es malo. Pero sus métodos son inmorales. ¿Atacar a la policía? ¿Aterrorizar a la ciudadanía? ¿Este hombre le da mala fama a los viejos tiempos? Igual que este mejunje infernal sin burbujas que me obliga a beber el lobby médico por mi bien, le da mala fama a la gaseosa. Y mientras tanto, ¿por dónde anda el autoproclamado salvador de la ciudad, Spiderman? Tengo que echarme un rato. Este tío se cieba demasiado con nosotros, pero demasiado. De verdad. Se pasa 20 pueblos. Vamos a ver esto. A ver qué tal. Es el último, ¿eh? A lo mejor nos tocaría por ella. No lo sé. No lo sé. Vamos a ver cómo lo hacemos. A ver. Vale, tengo todo. Perfecto. Entonces no puedo utilizarlo. Voy a dejar que vengan a por mí. Un poco. ¡Ah! Padrones. Vale, ya vienen. Vale, me lo llevo ahí, me lo llevo ahí, me lo llevo aquí. ¡Otra vez con eso! ¡Qué pesado! Yo le traje a tirar al suelo. En plan de... ¡No, que me va a dar! Vale, utilizamos hasta ahora. Vale, perfecto. Me va a pegar alguien por detalles, ¿eh? No lo sé. ¿Crees que puedes conmigo? ¡Mira eso! A colarte en la foto. Deberías acercarte. ¡No eres más! ¡Vamos, tíos! ¡Aún podemos ganar! ¡Esta es mi! ¡No dejaré que me atrapes! ¡No se lo encontré tan fácil! ¡Hostia, qué paliza en un segundo, ¿no? La que me acaban de dar. Vamos a sacar los drones. Para que me ayuden. Que será divertido. ¡Que será divertido! Quería decir que sin querer. Es muy bien como el RAP del Metro. Vale. Bien, vamos para allá para hacer la foto. Aunque no me interesa, sinceramente, porque es que me da un poco igual. ¡Atención! ¡Me encanta, me encanta, me encanta, me encanta! ¡Me encanta, me encanta, me encanta! ¡Se ha acabado! ¡Vamos allá! ¡Atención! ¡No me testo! ¡No me testo! ¡Estamos a punto de llegar a lo alto de la posada! ¡No dejéis que tumbe a nadie más! ¡No, por favor! ¡Escaba! ¡Sustra! ostia que golpes ha llevado este no? por pesado ese M me llama eh lol ah 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 secundaria, terminamos el DLC porque he hecho casi todo me falta lo típico, ¿no? los delitos, que eso no los termino casi nunca casi nunca los termino, vamos para allá ¿alguien retransmitiendo? este será el último desafío puede ser, o eso espero porque si no va a ser un poco lol vale, supongo que tengo que coger ¿pero qué? ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Deberías ver tu cara! no estás aquí debí imaginarlo tu toqueteo del código ha sido una monada ¿pero de verdad pensaste que podrías capturar a la reina de los memes tan fácilmente? esperaba que sí soy la fan de Spidey number one pero si ahora nos conocemos personalmente ¿qué haremos en la tercera temporada? ¿podríamos no hacer nada? ¡ah! no seas bobo seguro que nos veremos pronto disfruta el fin de fiesta ¿en serio me hace esto? ¿en serio? ¿será un capulla? no tiene otro nombre volverán a encerrarme jamás ¡de nada afuera! aplastadlo ¡atención! necesito mejor algo ¿qué? ¿cómo podéis ver a Skriubold desde la cárcel? ¡está avanzando! 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 ¡La ciudad nos pertenece! ¡No te muevas! ¡Depasta un segundo! La idea es terminar súper rápido con esto, ¿eh? Por eso estoy haciendo así, utilizando todo Me queda solo el renduión Y ya estaría ¡Hostia! ¡Qué cabrón! Y ya estaría, digo yo también ¡Joder! A ver, le quiero tirar cosas Para que me dejen paz Vale, 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 vale ¡Atraba, atraba, atraba! ¿Algo más para tirar, por favor? Aquí ¡Atraba, atraba! ¡Atraba, atraba! ¡Atraba, atraba! Y ahora ya te puedo pegar Venga, hasta luego Creo que no volveré a ver a Scruble Por ahora Tengo que averiguar cómo rastrearla O acabaré muriendo de éxito en internet Ya está, esto ha sido todo Nooo, que esto es muy... LOL Nooo Perdona Patata Tenéis esto un poco... Sucio, eh No quiero ser romperrollos Pero... Este tenéis un poco sucio Romperrollos, he dicho Cuando quería decir cortarrollos Pero más que romperrollos También está bien Bueno, pues resulta Que no tenemos nada más que hacer Ni misiones, ni nada O sea... Bien, hemos terminado con ella Entre comillas Supongo que en el tercer DLC Que es el que vamos a probar No ahora Aparecerá ella otra vez Dando por saco Y espero que ahí Podamos ya Finalmente Cogerla Detonerla Nuestras calles Están más seguras que nunca Gracias a los esfuerzos Del espectacular Hitler Estoy de guasa Claro Nuestras calles Corren más peligro mortal Que nunca Porque alguien Ha forzado a los imbéciles De los matones De Hammerhead A hacer socavones En las carreteras En plena hora punta Está claro Que la única forma En la que el jefe criminal Hammerhead Cree que puede hacer Que escuchemos sus súplicas Para recuperar la decencia Pasa por arrasar Las nás De los cimientos Y aunque Para ser sincero Considero que es Un sentimiento admirable Igual que mi doctora Considera admirable Que haya reducido El consumo de alcohol Creo que estamos de acuerdo En que es mejor Llegar a casa pronto Y con vida Que tarde Y muerto Mientras Parece que Spiderman Últimamente Está ayudando De forma activa A la magia Spiderman O Spiderman Fias Decidan ustedes Pero si nosotros No hemos ayudado Hola Este hombre Tiene mucho rencor Y mucho odio Hacia Spiderman De verdad En fin Hasta aquí El gameplay de hoy El próximo día Haremos este DLC Ya sé que tengo 79% Y 85% Pero se debe A que no estoy haciendo Los delitos Entonces Bueno Vale Episodio 3 Nos toca con ella Esto va a estar guay Va a estar muy 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 guay Porque tengo ganas Tengo muchísimas ganas En fin Con esto terminamos El DLC De guerras de territorio Que Ha estado Bueno No me ha gustado tanto No ha estado mal Pero Me gustó más El DLC del atraco Este Bueno No está No está mal No está mal Espero que os haya gustado Si es así Ya sabéis Dejar un like Compartir Y nos vemos En el siguiente gameplay Un saludo Y ya Cuidarse No está mal No está mal